Es una porquería de pueblo lo que tenemos, pero una porquería de dirigentes, esa es la masa que nosotros hemos querido y nos conformamos y que así sea, porque es más fácil manipularla, pero en los momentos que se requiere pensamiento, exigencia, calidad, en las determinaciones, miren qué tipo de pueblo tenemos nosotros, miren la felicidad, pero déjeme decirles, viendo una emisora rusa, dicen los rusos que eso se está dando a nivel mundial, o sea que el tipo de material humano que en las últimas generaciones está produciendo en el mundo es un material de muy mala calidad, porque veo que también ellos andan diciendo que hay otros países que han cogido las cosas sin la seriedad necesaria, necesaria, o sea que todo esto concluimos en que tenemos un pueblo que tan pronto esto pase, hay que trabajarlo, un cristiano exigirle más, que sea más inteligente, más intelectual, no simple como dice el Papa Francisco, sino exigirle que utilice más el cerebro, porque decía la radio, televisión rusa, será posible que los países que han salido en mejores condiciones de esta pandemia, servirán de modelo, pero es lo que vengo diciendo, los países que saquen mejores conclusiones, mejores resultados para la humanidad, esos países deben ser el modelo a seguir, debe ser el modelo de los políticos, el modelo de los educadores, de los filósofos, de los escritores, de los pintores, porque en la práctica han demostrado que ese debe ser el modelo, ese debe ser el modelo a seguir, no podemos cambiar, debe ser el modelo, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos, como es un país que hay tantos familiares, amigos, que viven en él, y sin familiares, yo soy un admirador de ese país, de esos ciudadanos, los números, los números, los números, los números, están por encima, muy por encima, del caso de Italia, y este hombre, en medio de esta realidad, hace un comportamiento tan poco humano, con tan poco juicio, que él está entrando a Venezuela, para que Venezuela, en medio de esta vaina, llame a un gobierno provisional, o sea que el loco, este es maldito loco, es un mal ejemplo, para toda la humanidad, y por eso están los resultados ahí, los resultados de la cantidad de muertes, yo mismo no me imaginaba, que Estados Unidos, iba a caer tan bajo, pero es fruto de que tiene un loco, o sea que esto, cuando pase, si lo sabemos beneficiarle, si le sacamos ventaja, haremos cartas toda la semana, de la que hizo el padre Moncho, se recuerda en el caso de España, que el mundo, vio simpático, que un grupo de jóvenes, de popis, entre ellos, un porcentaje altísimo, de gay, que no tiene nada de mal, pero gay, pero no necesariamente, con una visión política, de lo que quiere, sino gay, en la libertad absoluta del sexo, y que el ano, el culo, pase a ser la tercera, el tercer sexo, ese es el grupo, que luchó, en España, y la gente lo veía simpático, porque, acostumbraban a andar, con camisitas recortadas, unos lacitos aquí, como que indican, hippie, la vaina de popis, y miren ahora los resultados, que los que están dirigiendo a España, no están dando pie con bola, porque son los mismos popis de aquí, el grupo emergente, el grupo tal cosa, y ahora cuando se ven, que se requiere, una visión política, de clase, de pensamiento, mira los resultados de España, un escándalo, un escándalo, España quedará más devastada, que la fiebre amarilla, que la fiebre, la gripe, española, del 1918, precisamente, por ese grupito de popis, que son los que hoy, se repartieron en España, y mira la muestra, cabe preguntarse, si ustedes lo han visto, me lo, me llaman, se lo voy a agradecer, los popis de la bandera, donde están los popis de la bandera, donde están los popis, organizados, con la disposición, de la entrega a la humanidad, y si es posible, morir, como yo manifestado, esa inquietud, de que tan jarto, del sistema, tradicional, yo creo, donde está la marcha verde, entonces, por eso, yo le digo a ustedes, necesitamos, más exigencia, necesitamos grupos, de mayor compromiso, de mayor nivel, filosófico, de amor, que no crean, que el amor, es una manifestación, de la religión, no, 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 Carlos Mar, el hombre más marxista, el hombre creador, del materialismo histórico, planteaba, que a última instancia, todo su trabajo, todo su escrito, todo su esfuerzo, era para, crear, una sociedad, para un hombre, de mayor felicidad, para un hombre, que sea mucho más feliz, ese era el planteamiento, de Mar, practicar, la solidaridad, porque, que sentido tiene, tú tienes una sociedad, que pretende ser socialista, cuando tú no amas, tú no practicas, ese socialismo, entonces, yo creo, que llegó el momento, de nosotros, reevaluar, todo esto, por eso le pregunto, ¿dónde están los popis? ¿dónde está la marcha verde? ah, porque era, su movimiento, de poca duración, y sin cabeza, además su lucha, es sin joder mucho, su lucha es momentánea, una semana, 15 días, 21 días, pero no más de ahí, y no tampoco, pagando precios, de sacrificio, esa es una de las características, de los popis, de los jóvenes, de la Plaza de la Bandera, que yo estoy de acuerdo, que con que se trabaje, esos jóvenes, es bueno salir a buscar, a organizarlo, y comenzar a agregar, mayor sacrificio, agregarle, mire, la vida, lo que ustedes pretenden, lo que ustedes sueñan, el encuentro, de la Plaza de la Bandera, esta vaina, tiene un precio, es importante, que ustedes sepan, que lo que ustedes pretenden, tiene un precio, antes, ayer, pasó, la batalla, del 30 de marzo, ahí no fue, era un besito, que se dieron, ahí fue una guerra, igual que la guerra, del 19, igual que la guerra, del número, igual que la guerra, francesa, que todo eso, tiene un precio, entonces yo creo, que tenemos, que cada día, exigir más, a ese tipo, de sujeto, que ahí viene, esto va a pasar, pero no podemos, dejarlo pasar en vano,